Bueno, nos vamos a ir a Chaco, por supuesto allí. Te diría que en días, pero muy importantes, son días clave para que se empiece a definir y se empiece a acelerar y la justicia se empiece a dar cuenta que tiene que seguir adelante y acelerar alguna definición en el caso del asesinato de Cecilia. Ale, ¿cómo estás? Vamos con vos. Antonio, ¿cómo te vamos? Buenos días. Gracias, como bien decías, hace minutos se retiraron de fiscalía los Sena, se retiró Merenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, donde le leyeron, obviamente, la prisión preventiva, le leyeron todas las pruebas que había en su contra y por qué van a estar imputados en el juicio por jurado cerca de noviembre. Obviamente se los acusa a César Sena de femicidio agravado por el vínculo y a Merenciano Sena y a Marcela Acuña como coautores de ese femicidio. Además, en el día de ayer, en las últimas horas de la noche, también se acercaron aquí a fiscalía con un mega operativo de traslado por lo que podría llegar a pasar. Recordamos que Fabiana González denunció que la querían asesinar, que ella tenía mucho miedo. Bueno, un mega operativo, llegaron los cuatro. Llegó aquí Graciela Reynoso, llegó Gustavo Megarejo, llegó Gustavo Gregón y también Fabiana González, la que nombré recién. Y a ellos también se les dictó la prisión preventiva hasta el día del juicio, pero el procesamiento por encubrimiento agravado. Nada más que es una pena menor, es una pena muy baja. Los cuatro en el día de ayer algo esbozaron delante de los fiscales. Lo contrario pasó hoy con los llenas. Ninguno de los tres dialogó con los fiscales, simplemente escucharon, aceptaron y los trasladaron. Fue un operativo a las 5 de la madrugada, Antonio, prácticamente encubierto, porque se esperaba una fuerte movilización aquí en apoyo de los llenas y esto iba a ser a la tarde. Por eso el fiscal Oliveira decidió hacerlo de temprano y obviamente prácticamente ni la prensa, no hay imagen ni nada, los trajeron bien temprano y se los llevaron temprano cada uno a su comisaría. Entiendo que hay todo un gran negocio con todo el dinero que movilizaban y que manejaban los llenas, no sé quién lo manejará ahora. Ahora, de ahí a hacer una marcha... Marcelina Sena, su hermana. ¿Te vayas a plantear una marcha en apoyo a este grupo de casi asesinos? Digo, más allá de Claudia Pansardi, ¿eh? Pansardi, ¿no? La persona que dijo que Cecilia fue la que eligió el violento. Yo no sé si hay alguien más que pueda apoyar esto. Además, iba a venir mucha gente, Antonio, porque esta gente si no viene o no marcha... No cobra. ...les quitan su vivienda, les quitan la plata, exactamente. Les sacan su puesto laboral si es que trabajan en alguna clínica de los Sena. Entonces están prácticamente obligados, son rehenes de esto. Y ahora todo el movimiento que manejaba Merenciano Sena quedó a cargo de Marcelina Sena, que yo pude entrevistar cuando le allanaron su vivienda y sinceramente me pareció una persona que ya manejaba un movimiento, el MTD, muy conocido aquí, bueno, ahora quedó a cargo de eso. Incluso, esto es terrible, pero algunas casas del barrio Merenciano ya le están borrando el nombre de Merenciano y enfrente podemos ver algunas pintadas con la sigla MTD. Así que atención lo que pueda llegar a pasar después con la lucha de los poderes respecto a estos barrios. Además, recordemos que ella es quien paga los abogados de Merenciano, de la familia Sena y demás, y también de César. Lo confirmó ayer el abogado que todavía no recibió la plata.